Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo, una vez más te saluda cordialmente el profesor Mario Ojeda Rodríguez, profesor de historia de cuarto año de secundaria. Hoy, como todas las semanas, tenemos un tema muy interesante que tratar en la historia. Pero antes de iniciar, siempre muy importante recordar lo siguiente. El aislamiento y distanciamiento social. Dos medidas muy importantes dadas por el gobierno para evitar el contagio del COVID. Aislamiento, sinónimo, quédate en casa. Distanciamiento, separación entre personas, dos metros, para evitar el contagio del COVID-19. Además de ello, la utilización de la mascarilla, guantes de hule y limpieza total de tu organismo, especialmente las manos con agua y espumoso jabón. Y utilizar también alcohol en gel o alcohol de 96 grados para poder eliminar de tu cuerpo y pensar siempre en las personas que están a tu alrededor. Básicamente las personas adultas, adultas mayores, que son las que más necesitan el cuidado de todos. Juntos podemos ganar esta batalla. Bien, ahora te presento un tema muy interesante. Un tema en el cual nosotros vamos a poder evidenciar todo el proceso de el desarrollo de la cultura peruana. Recordemos que el Perú va a tener un proceso de desarrollo evolutivo que vamos a conocerlo en este momento. Bien, hablar de periodificación es básicamente dividir en periodos todo ese proceso de desarrollo cultural del Perú. Y por ende, muchos investigadores, arqueólogos, historiadores, han considerado una división muy exacta, tomando en cuenta varios patrones que son importantes para la división de ellos. Van a considerar que van a existir tres horizontes culturales y dos regionalismos. Ahora, en esta división ellos consideran, por ejemplo, cómo se fueron desarrollando la sociedad, qué avances científicos ellos lograron, cómo fue su organización política, económica, su economía, cómo fue el proceso de expansión o apogeo de estos pueblos. Y así podríamos mencionar muchos aspectos importantes que son utilizados para realizar la división de la periodificación. Ahora, según los investigadores, en el Perú se han desarrollado tres horizontes culturales y dos regionalismos, que luego van a recibir diferentes denominaciones y explicaciones, pero también van a albergar algunas culturas importantes en cada uno de estos periodos, los cuales vamos a conocerlos a continuación. Bien, tenemos ahí división de la historia del Perú, horizonte cultural. El horizonte cultural, amigos, es básicamente es ese gran espacio de tiempo que no solamente se dio en el Perú, sino en diferentes partes del mundo, donde va a predominar una cultura, va a alcanzar su nivel de apogeo o máximo desarrollo. En el Perú se va a evidenciar tres horizontes culturales, de los cuales vamos a rescatar a tres culturas importantísimas que van a dominar, predominar en todos los pueblos de costa y sierra. Tenemos a la cultura chavín, considerada también llamada cultura madre o cultura matriz, la cultura huari y por último la cultura inca, que hasta ahí podríamos decir duró el proceso de desarrollo cultural autónomo del Perú. Posterior a la cultura inca vamos a encontrar el proceso de lo que vamos a llamar la colonización y conquista de los españoles. Entonces nosotros podríamos mencionar desde el primer horizonte cultural hasta el tercer horizonte cultural es el proceso progresivo de desarrollo de autonomía cultural peruana. Ahora vamos a conocer qué es un regionalismo. Un regionalismo es básicamente ese periodo intermedio entre horizonte y horizonte donde los pueblos o culturas sometidas por una gran cultura van a encontrar su periodo de liberación, libertad, de autonomía y por ende van a desarrollarse de manera independiente en diferentes regiones del Perú. Llámese costa o llámese sierra, tomando en cuenta su propia ideología de creencia o fe en un determinado dios oculto, también van a tener su propia evolución política, social y económica. Para ello en el Perú se van a desarrollar dos regionalismos o dos intermedios que vamos a conocerlos progresivamente también haciendo énfasis en las culturas que lo van a conformar. El primer horizonte cultural también es llamado, miren, ojo, recibe diferentes denominaciones como periodo de las altas culturas, periodo de las altas civilizaciones, periodo de la revolución agrícola, periodo del formativo peruano o periodo también llamado de la primera síntesis cultural del Perú. ¿Qué significa esto? Significa que aquí es donde ya pasamos de haber estado en el lítico y en el arcaico como periodo primitivo o era primitiva en estos dos periodos que hemos mencionado, lítico y arcaico. Entonces, estos grupos humanos pequeños van a alcanzar un nivel de desarrollo óptimo, un nivel de desarrollo organizado políticamente, socialmente, económicamente. Y esto va a traer consigo un proceso de establecimiento sedentario con edificaciones direccionadas al culto religioso, al carácter militar, al carácter político. Y entonces se va a dar un dominio mayor. En este caso, la cultura predominante va a ser Chavín, que justamente va a dominar a las demás culturas que se van a desarrollar paralelamente en este gran periodo. Ahora, como formativo peruano también es llamado. Y como formativo peruano, vamos a dividirlo en tres grandes fases. Lo que llamamos el formativo inferior, conformado por la cultura Sechín, el formativo medio, conformado por la cultura Chavín, el formativo superior, que es la parte final, digámoslo así, tenemos la cultura Pucará, la cultura Paracas, Salinaro Cupisnique, Ibirú o Gallinazo, que son nombres que están asociados a una misma cultura. Ahora, si analizamos esto, la cultura Madre, o la más importante de la cultura Chavín, es la que va a influenciar en todas las culturas paralelas que ven a su alrededor. ¿Y cuál va a ser el motivo de su influencia? La religión. Van a imponer el culto al jaguar o al felino como ser superior para ser venerado. Es importante mencionar esto. Todas las culturas que observan ustedes ahí en los tres cuadros van a ser dominadas o sometidas por Chavín en su proceso expansivo, influenciando básicamente en la adoración y veneración al jaguar, ya que Chavín desarrolla una trilogía religiosa, cóndor, jaguar y serpiente, pero el ser más importante y venerado va a ser el jaguar o felino. Vamos a pasar a lo que es el intermedio temprano. Un intermedio temprano, como les mencionaba, es justamente ese periodo de transición, de separación entre el primer horizonte y el segundo horizonte cultural. Es donde las culturas sometidas por una gran cultura va definitivamente a independizarse. Y tenemos otros nombres también conocidos como llamado también intermedio inicial, primer regionalismo, primer desarrollo regional, periodo clásico, porque definitivamente se va a denotar muchos aspectos culturales o manifestaciones culturales importantes, periodo de los maestros artesanos, va a haber acá un esplendoroso trabajo en orfebrería, en cerámica, en metalurgia, periodo de las sociedades hidráulicas y alberga las siguientes culturas. ¿Cuáles son? Cultura Moche, cultura Nazca, cultura Tiahuanaco, tenemos la cultura Recuay, la cultura Cajamarca, la cultura Lima y la cultura Huarpa, que son algunas, algunas que podemos mencionar, ya que hay otras culturas, otras culturas que van a tener también bastante significación, pero estas son las más resaltantes e importantes. De aquí vamos a encontrar algo muy interesante, que en este periodo se va a desarrollar básicamente lo que es sociedades hidráulicas, un manejo excelente de lo que es el riego para los cultivos. La agricultura quiere incipiente hasta el arcaico superior, aquí se va a desarrollar una agricultura tecnificada, van a utilizar, llámese fertilizantes, abonos naturales, llámese técnicas como surcos, algunos van a utilizar también canales de irrigación, tenemos por ejemplo la cultura Moche, que es una de las grandes representantes de este periodo, que hasta ahora existen diferentes obras hidráulicas importantísimas, como el acueducto de Ascope, allá perteneciente a la cultura Moche, importante, y así podremos mencionar muchos más. Ahora, considerar que en este periodo se va a dar el desarrollo básicamente de la metalurgia y la orfebrería, ¿qué es la orfebrería? La orfebrería básicamente es el trabajo del oro, plata y piedras preciosas, y la metalurgia es básicamente el desarrollo de los metales comunes como, digamos, el cobre, el bronce, que van a ser trabajados también con una calidad muy, pero muy excelente, y aquí van a tener grandes exponentes como los Moche, como los Tiahuanaco, que son excelentes trabajadores en los metales, digámoslos así, comunes, y los metales finos, y las piedras preciosas también. Ahora vamos a pasar a otro periodo importante, que es el segundo horizonte cultural. Aquí vamos a encontrar, en este segundo horizonte cultural, una sola cultura, es lo interesante, va a recibir otros nombres, horizonte medio, periodo de expansión y dominación, o del desarrollo tecnológico y urbano, segunda síntesis cultural también va a ser llamado. Ahora, en este periodo vamos a encontrar a una sola cultura, pero que va a ser básicamente alimentada por tres grandes culturas, que es Nazca, Tiahuanaco y Huarpa. Estas tres culturas que estoy mencionando, van a influenciar en la cerámica, van a influenciar en el trabajo de metales, van a influenciar en la arquitectura, van a influenciar en la textilería, en las técnicas agrícolas. Y miren, que esta cultura fue la primera que va a desarrollar, de una u otra manera, un sistema organizado urbano. Va a desarrollar planos urbanísticos importantes, grandes ciudades o fortalezas, que van a dominar a otros pueblos. Digámoslo así, van a ser los ejes principales. Como decir hoy en día, ¿no? ¿Cuál es el eje principal? O la capital de Perú, Lima. Entonces, ahí es donde se concentra todo el poderío, ahí es donde se concentra toda la tecnología, todo el avance. Lo mismo va a pasar en la cultura Huari. Y va a ser influenciada por Nazca. Recordemos que Nazca va a tener una cerámica impresionante. Tiahuanaco, unas construcciones impresionantes. El dominio también de los metales, fueron los creadores del bronce. Y huarpa en el desarrollo de lo que llamamos la agricultura. Ahora, pasamos a otro periodo importante. Tenemos el intermedio tardío. El intermedio tardío, también llamado intermedio final, segundo desarrollo regional, segundo regionalismo, o independencia regional de los estados. Se va a un desarrollo urbano, artesanal y comercial. Aquí es donde se da ese proceso de autonomía, digamoslo así, independencia, en esas culturas. Ya que fueron dominadas anteriormente por Huari, porque recordemos que Huari fue una cultura panperuana, fue un gran imperio, dominando a todos los pueblos de la costa y la sierra tan igual como lo hizo Chavín. Entonces, estos pueblos, al ver que el poderío del imperio Huari decae, entonces comienzan ellos a independizarse. Y por ustedes preguntarán, ¿por qué decae? Porque solo la cultura Huari. La cultura Huari decae por muchos aspectos. Algunos consideran que ha sido básicamente por efectos climáticos, meteorológicos. En algunos lugares, por ejemplo, como abarcó costa y sierra, en la costa se dieron periodos de lluvias torrenciales, llamado fenómeno del niño. En otros sectores se dieron zonas de sequías. En otros sectores, heladas, temperaturas muy bajas, que complicaron la producción de alimentos, ya que se dio un gran crecimiento demográfico, producto de albergar a grandes poblaciones conquistadas. Entonces, se generó más necesidad. Y al no poder controlar la necesidad de estos pueblos, de otra manera, esos pueblos, que hoy en día, por lo menos, sí que son provincias, comenzaron a obtener su independencia. Y esta independencia conllevó a llegar a este periodo del intermedio tardío, en el cual vamos a mencionar a la cultura Lambayequio-Sicam, la cultura Chimú o Chimor, también llamada. Por si acaso, la cultura Mocha, anteriormente mencionada, también llamada cultura Mochica. Acá, la cultura Chincha, la cultura Tayán, Piura, la cultura Chachapoya, la cultura conformada por los reinos aymaras o altiplánicos, y la cultura Chancas. Este grupo de culturas son las más relevantes e importantes. Hay muchos más, pero estas son las más resaltantes para que ustedes puedan entender. Ahora, importante mencionar, si te has percatado de algo, del primer horizonte hasta este periodo, que es el intermedio tardío, vamos a encontrar, mira, una continuidad. Tenemos, en el formativo superior, tienes a Viru, Gainas o Salinar y Cupinique, que son las raíces de la cultura Moche. Y de la cultura Moche le va a dar vida a Lambayequio-Sicam y, posteriormente, a Chimú o Chimor. Ya, posteriormente, en las clases vamos a irlos explicando poco a poco de una manera más detallada. Es importante mencionar que en este periodo va a desarrollarse el esplendoroso trabajo perfeccionado de la orferrería. Tenemos a la cultura Lambayequio-Sicam y Chimú, que va a ser considerado los mejores orfebres del Perú y de América. Por ende, es que encontramos en el Museo de la Nación grandes joyas con diferentes técnicas que ellos trabajaron. Trabajaron, por ejemplo, el platinado, el laminado, la soldadura, la ejecutación de piedras, el burilado. Entonces, va a ser un trabajo sorprendente para los arqueólogos e investigadores, porque considerar que para ese entonces pueblos que, de una u otra manera, no tenían un desarrollo tecnológico como el nuestro, ¿cómo pudieron trabajar el oro, la plata, hacían incrustaciones de piedras preciosas? Va a ser algo muy, pero muy interesante. Aquí, en este periodo, también es importante resaltar una cultura que va a trascender por su capacidad de comercio, que es básicamente la cultura chincha. Y en este periodo, resaltar que la actividad económica más importante va a ser el comercio. Y la cultura chincha va a recibir un apelativo importante. Los fenicios del nuevo mundo, se les va a llamar. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Te lo explico. Porque ellos van a construir unas embarcaciones que les van a permitir atravesar toda la costa, de norte a sur, hacer intercambios comerciales con los pueblos del Ecuador, se ha evidenciado eso, ya que en el Ecuador se desarrolla una concha, un molusco de gran tamaño, que es llamado el muyu o corazón del mar, que científicamente se le llama la concha de espondilus. Entonces, esa concha de espondilus era muy utilizada básicamente en los pueblos peruanos, desde moche hasta el intermedio tardío o segundo regionalismo. Le utilizaban básicamente la vulva como alimento, la coraza la utilizaban para rituales religiosos, para hacer joyas. Imagínense que el señor Sikán en su tumba o entierro encontraron una pechera que cubría todo su pecho hecha básicamente de concha de espondilus. Entonces, esto es bastante importante para la investigación, porque si ustedes se dan cuenta, es un desarrollo muy notable. En los reinos aymaras o altiplánicos, descubierto de manera casual cerca a la Amazonía, vamos a considerar unas construcciones hermosas de piedra y lo más interesante, encontrar unos cementerios, tumbas, sarcófagos en las zonas más altas de las zonas de los altiplanos, cercanos entre la sierra y selva, cruzado por unos ríos enormes, caudalosos, y hasta ahora nos explican cómo esos pueblos, con una cultura incipiente, lograron colocar esos grandes entierros en las partes altas de esas colinas. Sorprendente. Y por último, terminamos con el tercer horizonte cultural. Aquí es llamado también horizonte tardío, horizonte final, tercera síntesis cultural, y formación y desarrollo del Imperio del Tahuantinsuyo. Representado por una sola cultura. Es importante mencionar que aquí, básicamente, vamos a encontrar la cultura inca, que va a lograr, que va a lograr elegirse como pueblo principal, como gran cultura, como gran imperio, después de la derrota a los chancas, en la batalla de Yawar Pampa, la cual significa en castellano Pampa o Llanura de Sangre. Fue una batalla muy, pero muy sangrienta que tuvieron que enfrentar los incas contra los chancas, ya que era una élite militar guerrera totalmente sanguinaria, y gracias a la acción aquí de Pachacute, es que se logra derrotar a los incas, disculpen, a los chancas. Realmente Pachacute, no es un hombre originario, su nombre originario es Titu Cusillupanqui, quien va, él, después de derrotar a los chancas, recibir el nombre de Pachacute. Y él es el que le da la transformación al Imperio, la expansión y empieza todo un nuevo episodio en el periodo de apogeo incaico, que penosamente va a terminar en el siglo XVI con la conquista de los españoles al llegar al territorio americano, posteriormente llegaron al territorio incaico, que era muy visionado por ellos por las grandes fortalezas de oro que existían en el territorio peruano. Y aquí concluimos con el proceso de periodificación o de división de la cultura peruana. Ojo, acuérdate, tres horizontes culturales y dos regionalismos. Las culturas mencionadas aquí son las más importantes y las principales. Bien, al final de esto tenemos una actividad, al final de esto tenemos una actividad en la cual están observando ustedes. Son cinco preguntas. No olvidar que el día que llega a tu plataforma Educai esta tarea tienes 14 días para poder desarrollarla y también remitirla a través de la plataforma Educai. Lo único que te pido es cuidarte mucho con en práctica las medidas preventivas que juntos podemos combatir esta batalla y la podemos ganar. Un fuerte abrazo a la distancia. Cuídate mucho. Cuide a tus familiares que te quieren mucho. Bye. Nos vemos.